Ya no hay, ya no hay palambiguir El tiempo acaba y no me puedo despedir Y me ha metido de yo de cortar con quienes Yo solo he jugado antes de que me dejaran morir Y yo ya no sé, yo sé que es verdad Y me temen miles de veces he visto ya Aún y responde los que agironaron que se van las letas Cogían y salen jamás tarde no jodan Nintendo Xenren hasta amanecen Corrija que cae de tenes en Quizás ya vale, te no me empujen La pesadilla con izabeles Calma con sopan y continúan No dormir sin tener sonrisa Te no voy de joy, siguen aquí Hasta llevarse lo que queda de mí Comenzar yo debo asesinar para mostrar que yo no puedo respirar Todas mis disculpas se me han de ahora dejarte con su prioridad que su vida vale mucho más y tantanude al tantanudo a veces nadie escucha y lo que me da el venden lo que yo quiero a querer a todo el reno y me grito que será el principio de regresar Niente más salen hasta malasen con mi hakegae de telecen quizás ya vale, te no le voy a ver la pesadilla comienza a ver cada vez se van y continúan no lo ni se enteras sonrisa te no le voy a seguir se que en aquí hasta llegar se toque que nadie a la salida a la salida para que nadie y a la salida a la salida a la salida a la salida Gracias por ver el video.